Para tener un análisis más de fondo sobre la situación, lo tenemos en línea el politólogo Gustavo Córdoba, director de la consultora Subban Córdoba. Gustavo José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, qué placer, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, gracias por atendernos. Estamos comentando que estamos a un rato nomás de que empiece formalmente el paro nacional. El paro nacional va a ser fuerte en lo que es el transporte, colectivos, trenes, subtes y aerolíneas. Pero hoy el gobierno salió a hacer un reconto a través del vocero presidencial de la gran cantidad de medidas de fuerza que ya se han hecho contra Javier Milei. Por supuesto, las más importantes va a ser este segundo paro nacional. ¿Qué escenario político visualizás después de este paro? Nada, hay un contexto dramático. Uno también podría oponerle a los dichos del vocero los daños a la economía argentina que le ha hecho este gobierno en tan solo cinco meses. La destrucción de las economías regionales, la destrucción del empleo, la destrucción de la capacidad de compra de los argentinos. Me parece que estamos ante una evidencia de cierta mala praxis y de un gobierno que está peleando contra el tiempo. Porque ya no es contra un paro, tampoco es contra la oposición o los distintos grupos opositores, sino contra la falta de resultados concretos que el gobierno no tiene tras impulsar todo este proceso de medidas que han afectado de manera dramática a la economía de millones de argentinos. ¿Pensás que puede abrirse algún compás de negociación, de conversaciones entre algún ala del sindicalismo y el gobierno? No lo sé, la verdad es que este es un gobierno que no podemos compararlo con ningún otro gobierno anterior, es como que el molde para compararlo no está hecho, aborrece a la política, aborrece a la negociación, aborrece al Estado, entonces es que es una complicación, una dificultad muy grande, ¿no? Hasta incluso aquellas cuestiones que uno puede entender, que el gobierno necesita negociar, el gobierno siempre está dinamitando los acuerdos. Entonces es un poco complejo. No obstante, yo creo que la ley de bases puede llegar a salir, pero la ley de bases representa apenas un 20% hoy de lo que representaba antes. El problema que tiene el gobierno, negociando o no, y vamos a suponer que la ley de bases sale, que también hay que considerar el escenario adverso para el gobierno, vamos a suponer que sale. El gobierno se queda sin excusas y ni argumentos para no producir resultados económicos favorables a la población argentina, ¿no? Porque hoy el dilema que tiene el gobierno es o seguir bajando la inflación o recuperar el nivel de ingreso, o el poder adquisitivo o el empleo. Entonces, acá está la verdadera discusión para los próximos meses que muchos votantes, incluso de mi ley, hay que ver cómo se las ingenian para pagar las enormes y abultadas boletas de luz, las enormes y abultadas boletas de gas que van a llegar, ¿no? Y cómo hacen frente a las cosas que el gobierno dice que están bajando cuando en realidad lo único que han bajado acá son los sueldos frente a los aumentos de todos los productos de todos los días, ¿no? Entonces, ese es el dilema que hoy atraviesa el gobierno. Una pelea contra el tiempo que eventualmente hay que ver cómo la resuelve. El poder adquisitivo está quedando muy atrás. Hay estudios que están señalando que solo en el primer trimestre habría más de 30 puntos detrás del costo de vida. Otros señalan que incluso sería mucho mayor. Hoy se conoció la actividad industrial y la construcción. La caída es fortísima. Diría que, obviando la pandemia, es la más fuerte desde el 2001, desde la crisis del 2001-2002. Indudablemente, en materia económica, lo único que podría celebrar el gobierno sería una pequeña baja de la inflación. Lo que pasa es que el costo de bajar la inflación lo estamos viendo en los negocios vacíos, en los restaurantes con un 40% de caída en la venta. Lo estamos viendo en las economías regionales que están absolutamente frenadas, ¿no? Digo, hay sectores que son mucho más dinámicos, pero la enorme mayoría de las economías regionales hoy están sufriendo las políticas del gobierno. Esta apertura indiscriminada de importación, baja de aranceles para que vengan productos importados que van a resentir aún más, ¿no? La fuerza trabajadora de las pymes argentinas. Entonces, la gran pregunta es si este gobierno tiene capacidad o empatía de ver la micro, ¿no? Porque está claro que la macro la maneja muy bien. En el Excel me viene funcionando bárbaro, ¿no? La idea de tener superávit a costa de no pagar, por ejemplo, las jubilaciones, es fantástica. Solamente a ellos se les puede ocurrir festejar un superávit de ese tipo. Ahora, el impacto político y el impacto económico está a la vista. Lo que sí está claro es que el gobierno de Milay tiene una ventaja porque más allá de que en nuestras encuestas nos dice el 90% que está peor en términos económicos desde que Milay es presidente, exactamente la mitad de ese 90%, el 45%, nos manifiesta que de alguna manera tiene expectativa de que este esfuerzo que se está haciendo ahora va a valer la pena en un futuro. Es decir, que tiene un margen todavía importante de consenso. Lo que hay que advertirle al gobierno que estos consensos que hoy tiene a favor son consensos precarios, son consensos relativos. Es decir, el gobierno no está aplaudiendo para nada la política de Milay, lo que sí le está tratando de dejarle claro al gobierno que espera una recuperación salarial, que espera una recuperación del poder adquisitivo, que espera una recuperación del empleo. Porque está claro que los errores de lectura en los gobiernos son habituales. Si no, miremos a Alberto Fernández, que en plena pandemia creyó que lo aplaudían a él y en realidad la gente lo que quería era salir rápido del esquema de la pandemia. ¿La reaparición de Cristina Kirchner te da la impresión de que puede llevar a que se vuelva a juntar la oposición? No, no. Creo que es una irrupción más que importante. La centralidad que tiene Cristina no la voy a descubrir ahora con ustedes. La tiene y la sigue teniendo. Lo que sí creo yo que a partir de la marcha universitaria del otro día, el mensaje fue muy poderoso, tanto para el oficialismo como para la oposición. Para el oficialismo el mensaje fue la educación pública no debería formar parte de la cuestión del ajuste. Seguramente podemos meter ahí también la salud pública. Creo que ese fue un mensaje relevante y además de un límite concreto. Ahora, también hubo un mensaje para la oposición en donde creo que el mensaje sería para defender la educación pública tienen que agruparse y dejar de lado diferencias secundarias. Creo que desde esa perspectiva la presencia de Cristina es condición necesaria pero no suficiente. Digo, Cristina sola no va a generar un marco de unidad opositor a Milaí. Pensando incluso en las elecciones del año próximo. Entonces, creo que la responsabilidad hoy de los distintos sectores de la oposición es tener una identidad, tener mínimamente una estrategia y hoy por hoy yo debo decirte, José, que no hay ni una cosa ni la otra. Los tercios que nosotros hablábamos electorales en la Argentina hasta la elección presidencial del año pasado hoy ya no existen más. Hoy podemos visualizar claramente un agrupamiento. De un lado el mileísmo y enfrentando a ese mileísmo tenemos el antimileísmo que tiene como una característica principal la heterogeneidad, la fragmentación y la ausencia de liderazgos creíbles y con futuro. Entonces, es realmente complejo este momento, este panorama. Pero bueno, los mensajes están ahí. La realidad todos los días nos está marcando que mucha gente en la Argentina la pasa mal, sufre y el dilema es que hoy nadie representa en términos políticos ese sufrimiento, ¿no? Fíjate también, José, otro dato. Milei hoy, podemos decir, que no ha logrado de ninguna manera caer o llevar para su lado a todas aquellas personas que no lo votaron. No logró conquistar un solo voto. Tampoco la oposición ha logrado darle vuelta el sentido del apoyo que mucha gente que votó mi ley hoy tiene, ¿no? Entonces, estamos en un momento de grieta, de una grieta en donde los núcleos duros son muy intensos a ambos lados y donde resta saber cuánto tiempo le va a tomar a este gobierno tener algún rendimiento económico que se perciba en el bolsillo. Yo creo que va a ser muy difícil por este año, ¿no? Entonces, tiendo a creer que la presencia política, la gobernabilidad del gobierno puede llegar a tener un sufrimiento importante, ¿no? ¿Te da la impresión de que puede tener algún impacto, que puede cambiar algo las cosas a nivel político este intento que está haciendo el gobierno de llegar al 25 de mayo con un pacto? Algunos gobernadores, como el de Córdoba, dijeron que van a adherir. ¿Puede tener un significado político o va a ser algo más formal? Yo creo que puede haber un poquito de ambas cosas. tiendo a creer que incluso para el 25 de mayo falta muchísimo tiempo y la dinámica que vivimos en la Argentina de hoy, estos cinco meses, no sé si no te pasa a vos, José, que a mí me parece que lleva dos años gobernando este presidente, ¿no? Por la intensidad y por los episodios, ¿no? Tienen un nivel de iniciativa política muy importante, sobre todo digital, pero creo que al pacto de mayo está sobredimensionado, ¿no? Me parece un error que el gobierno ponga tanta expectativa en la entrega de una medalla a algunos gobernadores que se atrevan a ir a firmarlo. Yo sí tiendo a creer que en la medida que el gobierno no entienda esto que hablábamos recién, ¿no? Que no hay un aplauso para las medallas o para el otorgamiento de las medallas, sino que la gente lo que quiere es mejorar su nivel de ingresos, ¿no? Recuperar el poder de compra, porque la verdad, entre la luz, el gas, el agua, los servicios, las tarifas, el precio de los alimentos, digo, yo no quiero descubrir América, pero yo no sé cuántos hoy en Argentina pueden llegar tranquilamente a fin de mes, ¿no? Entonces, frente a esa situación, el pacto de mayo pasa a un segundo plano. Todos los discursos que hoy tiene el gobierno pasan a un segundo plano ante la importancia del impacto económico que hoy tienen las familias argentinas, la crisis. Gustavo, gracias. Que te vaya muy bien. Al contrario, José. Fuerte abrazo. Ahí estaba el analista político Gustavo Córdoba, director de la consultora Subban Córdoba. Bueno...